Esta misma tarde, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, suspendió a la concejal de la ciudad de Jallalía, Angélica Pacheco, por estar acusada por fraude médico. La concejal estuvo 7 meses y 12 días en el cargo. La suspensión se hace efectiva de inmediato y le quedó prohibido el acceso a las instalaciones o a recibir cualquier pago o privilegio por razón del cargo que ostentaba. Minutos antes de que se conociera la prohibición, Pacheco había subido un nuevo video a las redes sociales insistiendo en que se trata de una persecución política. La ciudad de Jallalía ha llamado a una reunión urgente para elegir a un concejal o concejal a sustituto. Si Pacheco, eso sí, resultara absuelta de los cargos, recuperaría su cargo y todos los privilegios.